NSZ Production Presents Tsunade se va de camping Todo esto me está hartando, de veras Detesto esos niños, malditos niños que me están molestando Oh, quiero ser como Tsunade Cuando me vaya de esta ciudad, les voy a decir adiós a todos y voy a vivir en paz Con un millón de personas a mi lado No, no es cierto Detesto los animales Y también Hiraya se la pasa molestándome Y los dos matamos a Urochimaru, es lo mejor What the fuck, ¿qué es eso? Hola Tsunade, de veras, ¿qué estás haciendo aquí? Nada que te importe, idiota No soy una idiota, de veras Ok, no eres idiota Pero, ¿por qué no nos llevas de vacaciones contigo, de veras? Ay, está bien Otros idiotas Hola señorita Tsunade, ¿cómo estás? Sakura, eres una inepta Lo sé Sasuke, tú también Ok, irán conmigo, ya alisten sus cosas y vámonos, ¿ok? Horas después Ok, ¿les gusta este bosque? Lo encontré para ustedes, ¿cómo quedaste aquí? Sí señor, ¿tás una? No lo sé, me parece un poco de un poquito La, 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 la Disculpe señorita Tsunade Voy a parar Eres gay Naruto Y nunca podrás cambiarlo ¿Escucharon eso? ¿Qué es? Allá señorita Tsunade, allá Oh, ¿quién demonios son ustedes? Díganmelo, yo soy Link ¿Y qué coño están haciendo en mi maldito bosque Estas malditas horas de la mañana? Ok, yo soy Sakura Haruno El de la izquierda es Sasuke Uchiha Y el de la derecha, Naruto Tsunaki Oh, mariposa Y la otra señorita Tsunade Porque él me miró raro No lo comprendo No soy gay Es la verdad No sé de qué hablan Ay sí, cómo no No sé de qué hablan I wonder if you know How they live in Tokyo If you've seen it Then you mean it Then you know you have to go Fast and early Chip, chip, chip Step and early Chip, chip, chip Wonder if you know How they live in Tokyo If you've seen it Then you mean it Then you know you have to go Fast and early Telecom ¡Til eventjue! Yvente Klater Kaci K Gracias.